Buenas noches a todos, para mí es un placer estar hoy con ustedes compartiendo estas charlas que no las conocía realmente y hace unos días supe de ellas. Antes que nada les quiero decir que yo soy un converso en cierta forma porque creía que la economía era todo, que a través de ella podíamos lograr fundamentalmente la riqueza y salir del subdesarrollo de nuestro país. De esa forma fue que me dediqué a crear Rediex, una institución parecida a otras que hay en Latinoamérica y en Europa. Visité muchos países y armamos una organización de primera dentro del Ministerio de Industria y Comercio. A veces, lastimosamente, cuando uno se aleja, se pierde la fuerza en ciertas instituciones en nuestro país. Y eso es una pena porque la institucionalidad es algo demasiado importante para salir adelante. Hoy vengo, por eso, converso porque estoy convencido que antes que la economía está la educación. No lo creía así, porque creía que de alguna manera lo que se podría crear como riqueza iba a esparramarse para abajo. Pero eso no ocurre, no ocurre porque abajo tenemos gente no preparadas, no educadas. Y entonces estamos teniendo falencias y esa riqueza que se produce probablemente va a quedar estancada en un primer plano en donde unos cuantos van a volverse más ricos y vamos a tener cada vez más pobres, como por ejemplo cuando crecimos el 15% unos años atrás y aumentó el nivel de pobreza en nuestro país. La educación es la clave, señores, para un desarrollo sostenible y equitativo. Y esto, de alguna manera, lo han demostrado otros países, como Finlandia, por ejemplo, en donde a la Ministra de Educación le preguntaron cómo un país que vivía de la agricultura y de la tala a los bosques, pudo haberse convertido en un país donde exportara tecnología de alta complejidad. Y ella le contestó con una sola palabra, educación. Esa es la palabra clave. En Finlandia, los que enseñan en primaria son recibidos de máster en las universidades y los que enseñan en preescolar tienen licenciaturas. Finlandia, en un momento dado, tuvo una baja del 7% en su Producto Interno Bruto. Y qué es lo único que nos recortó, la educación. Y así como este país, hay muchos otros, pero fundamentalmente hay uno que a mí me gusta siempre contar, porque es el país que más me sorprende, Singapur. Singapur, hace 30 años, era un país en donde no tenía, por supuesto que hasta hoy, no tiene ningún recurso natural, el mayor nivel de analfabetismo de toda Asia. Querían anexarse a Malasia y los malayos no los recibieron. Inglaterra los abandonó, hasta que aparecieron un grupo de personas interesadas en sacarle a Singapur adelante. E invirtieron mucho en atraer inversiones extranjeras a través de préstamos importantísimos en infraestructura y el segundo punto en que invirtieron fue en educación. De una manera obsesiva lo hicieron. Y hoy, en Singapur, es prácticamente una persona, no puede sobrevivir si no tiene una educación elevada. En Singapur, desde la primaria, se manda a los chicos afuera a estudiar. Universidades importantes del mundo tienen sucursales en Singapur. Y esa es la razón por la cual creo firmemente que todos juntos, los paraguayos, tenemos que unirnos para hacer a la educación, convertirla, en una causa nacional. Y esa causa nacional nos lleva, definitivamente, nos va a llevar al éxito. Porque si es causa nacional, se comienza la educación desde la familia. Luego vendrá la escuela, luego el colegio y la universidad. Pero todos tienen que estar involucrados. Así que por eso, nosotros hicimos una organización llamada Juntos. Porque Juntos es la única manera que vamos a poder salir adelante. Es imposible el desarrollo sostenible sin educación. Y es importante también resaltar ciertos estudios que hicieron la gente del BID con relación al tema educativo. Nuestros bachilleros, me incluyo yo, cuando salí hace muchos años ya de bachiller, prácticamente no podía insertarme en el mundo laboral porque no tenía los conocimientos básicos para insertarme en él. Hasta hoy es así y peor. Y no solamente en Paraguay, en gran parte de Latinoamérica. Y dice el informe del BID que hay que tener conocimiento, hay que distribuir conocimientos que hagan a esa persona posible de encontrar un trabajo. como también de poder integrarse. O sea, conocimientos, o sea, conectivos como socioemocionales. Esas dos cosas hay que distribuirlas en las escuelas. Juntos por la educación, por eso, uno de sus objetivos son los institutos de formación docente. Creemos que ahí está la clave del éxito. Queremos hacer institutos de formación docente en donde se eleve el estatus del maestro, en donde la gente que vaya allí espere al final de la finalización de sus cursos un salario como la gente. Un salario que le permita realmente vivir dignamente y como un héroe. Porque los maestros deben convertirse en el futuro en héroes de nuestra patria. Son los hombres que van a ser posible que los jóvenes de mañana puedan hacer de este país un país feliz, un país con equidad, un país rico y rico en valores, rico en ética, que tanto necesitamos. Les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de escucharme y les felicito por estar acá y les felicito a la gente de la organización por hacer una cosa como la que están haciendo. Gracias.